Si me alejo, no es porque no te quiera. Sólo entendí que no me necesitas. Qué estúpido extrañarte cuando tal vez ni siquiera he pasado por tu mente. Ahora sólo me queda decir que fue bello mientras duró. Y gracias. Gracias por todo. Al final, tu intermitencia constante apagó mis ganas de seguir buscándote. Hoy voy a quererme a mí, que a ti ya te he querido bastante. Dejar ir a una persona que fue especial para nosotros después de darnos cuenta de lo poco que significamos, es una de las tareas más dolorosas que tenemos que afrontar en la vida. Pues esta persona deja en nuestras almas un boquete enorme, que parece que ni nosotros ni nadie más puede llenar. Que parece que por más que tratemos, el olvidar se vuelve una odisea del cual nunca salir. Ya no comemos pensando en el daño que nos provocó amar a cierta persona. Y lo que es más importante, vemos como nuestra vida pierde sentido y como todo lo que nos rodea, nos recuerda al tacto de la persona que amamos. Perdemos y perdemos horas de nuestro tiempo, tratando de reparar la relación desde nuestra cabeza y pensando en realidades alternas, creyendo que si hubiésemos hecho lo otro, quizás las cosas serían distintas. Sin embargo, solo caemos en cuenta de que da igual que tanto tratemos de reparar la relación en nuestra mente, la misma y hasta muerta. A veces nos gustaría que la persona que no nos amó estuviera acá, viendo todo el daño que causó. O en el peor del caos, que experimente nuestro dolor, que nos vea los ojos y que experimente la sensación de sinsentido que estamos experimentando. Pero luego recordamos que cuando pudo evitarnos un dolor, simplemente se apartó. Cerró la puerta, ignoró nuestro pesar. Que si no pudo hacer nada cuando aquí estuvo, ¿qué puede hacer ahora que ya no está aquí? Vete, o quédate, lo que sea, pero para siempre. ¿De qué sirve que le eches de menos? ¿Qué más te da que te alejes de esa persona, si solo te busca cuando te necesita y cuando te tienes en marcha? Un día dice te extrañé mucho, no puedo vivir sin ti. Y el otro día te dice ¿sabes qué? Estamos mejor siendo amigos. ¿Cuál es la lógica? Afortunadamente el destino supo separarte de esa persona a tiempo, y hay que ser agradecido. Hay que decir gracias al destino, porque ahora, que lo ves con ojos claros, te das cuenta que no imaginas una vida con esa persona. Y que solo le deseas la mejor de las suertes. Y ojalá aprenda la lección. Y que aprenda que con los sentimientos no se juega. Que la vida sobrejugársela por la persona correcta, y hacer todo lo posible porque ésta no se marche. Sin embargo, cuando la persona que te dice querer no demuestra que te quiere a su lado, no da indicios de que realmente te ama, entonces, no hay lugar para medios amores. No hay lugar para promesas que no se cumplen. Uno no puede darle todo el amor a alguien que no se lo ha ganado con hechos. Así debes aprender a quererte bien, a quererte bonito, a respetar tu espacio. A no dar tu tiempo por desesperada, desesperado. Y es que a veces uno se ama tan poco que piensa, esa es la única persona que me puede querer, que me puede amar. Así que en consecuencia, la amaré yo, aunque yo no sienta nada. Aunque esta persona no me atraiga. Aunque esta persona no me ame como yo quisiera. Con sus largas ausencias, con su trato frío. Diciéndome que debo esperar, que algún día las cosas van a cambiar. Porque si no me aferro entonces, ¿quién me va a amar de verdad? ¡Nadie! Lo mejor que puedo hacer es quedarme. No quiero acabar solo. Es triste cuando asimilamos así la realidad. Cuando pensamos que no podemos ser queridos realmente. Cuando aceptamos el trato de otra persona tal cual ésta nos la pone enfrente. La realidad es otra. Nuestra actitud determina por mucho el trato que vamos a recibir de los demás. Y entre tanto, nos consideremos personas valiosas y luchamos por serlo. Difícilmente aceptaremos tratos de segunda categoría. Difícilmente aceptaremos ser la segunda opción de alguien. Te destruyen, después te extrañan. Cuando la persona que no nos supo querer se da cuenta de todo el daño que causó, es ahí cuando nos extrañan. Para mala fortuna esta persona no nos extraña, porque nos quiere. Es que nos pierde y por eso trata de retenernos. Es ahí cuando su trato nos cala, nos hace daño. Y a atender a sus palabras, solo nos hace vulnerables a caer en el mismo juego de tirar y aflojar. Donde esta persona solo nos retiene, pero no nos conserva. Que no se marcha, pero tampoco se va. Que te extrañen no es suficiente, que piensen en ti no es suficiente. Debe haber amor que se pueda comprobar, que se pueda ver en actos reales. Así que es necesario entender que no siempre quien te extraña es quien te ama. Así que debes renunciar aún a la persona que por mucho que te dice extrañar, pero que no prueba sus palabras con actos. Pues si te quedas ahí dejándote lastimar, vas a acumular tanto dolor, que terminarás inclusive ahuyentando a la persona idónea para tu vida. No acumules silencios o terminarás gritándole a la persona equivocada. Cuando estamos tan heridos, tan marchitos de dolor, tan cansados de tanta fatiga emocional, es cuando debemos darnos cuenta que renunciar al amor no es lo correcto. No es la falta de amor o la ausencia de este mismo lo que nos va a hacer felices. Es fácil pensar. Yo no voy a amar a nadie más, no creo en el amor y pretender que así escaparemos del dolor, cuando es justamente la falta de amor lo que alimenta el propio dolor. Es la abundancia del amor lo que llena la esperanza y la cura a las heridas y la noción de que alguien te puede querer realmente. No es renunciar al amor lo que sanará tus heridas. Al final, por más que estés en un acto de rebeldía contra el amor, negando que desea su calor, igual seguirá sufriendo en la gélida habitación de la soledad. Debemos renunciar a la persona que nos arrebató la posibilidad de vivir una ilusión real. A veces, esa persona simplemente no valora a la persona extraordinaria que somos. Solo debemos soltarle, dejar que ya no laceré nuestra alma y decirle un adiós perpetuo. Le dejé de hablar pensando que vendría a buscarme y entendí que le daba igual si me iba o me quedaba. Sé que te cuesta llegar a este punto en donde te dices a ti misma, está bien, lo acepto, aquí no hay lugar para mí. Comprendo que lo nuestro acabó ya y me tengo que marchar. No hay nada de malo en marcharse ahí donde ya no te quieren. Lo malo es seguir aferrada, aferrado a eso. Porque por más que trates en el banco, tú seguirás sola, esperando a que la otra persona valore la belleza que hay dentro de ti. Donde hay muchas excusas, hay poco interés. Es la verdad, ¿de qué sirven las promesas? Solo son promesas, son vagas ideas de algo que no va a suceder, de algo que simplemente es incierto y que de todas maneras, de todas maneras no hará sino seguirte haciendo mal. Esperar en alguien que solo ofrece problemas y no soluciones, es un castigo para el alma. Es una sensación de dolor al que nos exponemos solo por el miedo a perder o a estar solos. No hace falta la compañía de nadie para que tú seas feliz. La realidad es que cuanto más feliz eres con tus amigos, tus proyectos, tu familia, tu vida, tus aventuras y viajes, es cuando la persona indicada llega. Es doloroso, tenemos que aceptar que la gente huye de ahí donde sobra, quiere ser parte de donde no cabe. Cuando tienes tus cuentas pagadas, tus amigos te invitan constantemente a un café, tienes viajes, ríes mucho. Cuando ya no sientes la necesidad de tener pareja, tu vida está tan armoniosa, sin que nadie esté a tu par, es cuando los pretendientes salen hasta por debajo de las rocas. Cuando estás solo, sola y sentado esperando, nadie se acerca, nadie mira, nadie habla, nadie sonríe. Lo siento de verdad, pero es así. Son las cosas, la única manera de atraer a una persona adecuada para tu vida, es siendo tú feliz. Pues a veces la gente es tan infeliz, que busca su propia felicidad en la vida de otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.